El doctor Jaime Jaramillo, de Partido Socialista Político, reconocido hombre que ha, últimamente se parece, pues, de ir a los talones, estos brujos brasileños que anuncian cosas y jamás ocurren. ¿Cómo está, don Jaime? Estamos sentidos por la nueva de Dios, hay toda la provincia de Dios, ¿me escucha? Hola. Buenas tardes, mi estimado Daniel, gracias por permitirme conversar contigo y saludar a tu noble radio audiencia, Ian Virú, Región La Libertad. A tu disposición, Daniel. ¿Qué es lo que está pasando en el Palacio de Gobierno? Bueno, lo que pasa es que ha cometido un grave error el presidente de la República al meter a Palacio a Carlos Jaico como secretario general de Palacio de Gobierno. ¡Ajá! Secretario general. Ese es un gravísimo error. Lo conocemos a Jaico desde el comienzo del siglo XXI. Él estaba como loquito por sacar su partido llamado Cambia Perú. Inclusive hizo pintas en Lima y en algunas partes del país. Pero como nadie le hizo caso, y él estaba desde España haciéndose el interesante y vendiendo la imagen de que era un sabio, un genio de la política, y nadie se tragó este cuento, pues comenzó a mendigar, así lo digo, a mendigar apoyo político. Por eso es que se fue hasta la presencia de un miserable buscavidas, como es el caso de Villarroel Sacha, a quien lo conozco personalmente, cuando vino a Lima y se hospedó ahí en el Girón Rufino Torrico, en ese edificio de la antigua cooperativa, no me acuerdo, es un edificio donde iban todos los vagos de izquierda de Lima, se metían a ese edificio que está entre Rufino Torrico y La Colmena. Ahí pasaban sus días mendigando platos de comida, Sacha Villarroel. Entonces después vino el escándalo con el gobierno regional de Cerro de Pasco, y ahora vuelvo a escuchar a Sacha Villarroel denunciando a Cerrón, qué sé yo. La cosa es que Jaico fue hasta tan desesperado estuvo, que fue a buscarlo a Sacha Villarroel pensando que lo podía embaucar. Pero Sacha Villarroel es más vivo que él en cinco metros arriba, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó? Que al final terminó lustrándole los zapatos a este señor, el bajito este que copia todo, ¿cómo se llama? De Trujillo, hombre, Acuña, ¿no? Estaba en la tienda de Acuña y ahí se quedó, y lo tenían en la décima fila, ¿no? Está muy cerca al baño, lo tenían a Carlos Jaico, ¿no? No sabíamos si era el portero del baño o era militante de APP. Hasta que ha logrado embaucar a alguien de Perú Libre y ha logrado meterse. Lo que yo creo en mi análisis político es que Jaico está jugando al correbeidile, está jugando al doble cara, o sea, trabaja con Acuña y trabaja aparentemente con Castillo. Pero lo que está haciendo es soltar información privilegiada a la prensa. Cuarto poder ha alquilado un local, o sea, el grupo El Comercio ha alquilado un departamento al frente de lo que es la vivienda temporal de Castillo en Lima, aquí en La Reña. Ha alquilado. Entonces, no es que solamente han filmado que entraban y salían, sino también hay un soplón en Palacio. Por eso la recomendación al presidente Castillo es que despida de inmediato a este señor Carlos Jaico porque no tiene los pergaminos políticos, democráticos, limpios, claros, sólidos, fuertes. No tiene talla, ni peso, ni nivel. Entonces, ahí están los problemas. A partir que se ha ido Bruno Pacheco, a partir que lo sembraron con los 20 mil dólares, porque hubo un soplón también en Palacio, entonces a partir de ahí empiezan estos escándalos, ¿no es cierto?, de las reuniones secretas. ¿Quién puede saber todo esto si no es el secretario general, Daniel? Claro. Aquí están las cosas. Bueno, Jaime, es que la ultraderecha y Keiko Fujimori están dispuestos a todos, o tal, de ver a él, de alguna forma, vigilando al centímetro, al milímetro al actual presidente de la República. O sea, a los problemas ya infantilarios que tiene con la gente de Cerrón o con el propio Cerrón, tiene que lidiar ahora con una especie, al cubo, al más, estilo Fujimori mismo, de que resquebraje, ¿no? Todo lo que él hace y pierda tiempo concentrado en ese tipo de cosas y pierda tiempo en los temas realmente importantes que ahora están siguientes a nivel nacional, como por ejemplo el tema de la segunda reforma agraria, que luego de anunciado con bombos y traquíos y con mucha restricción por parte de los agricultores, que se vean ahora congelados porque se pierden tiempo en ese tipo de asuntos internos, ¿no? Sí, lo de la derecha y la ultraderecha, eso ya lo sabíamos. Ellos van a vacarlo, sea como sea, ¿no? En estos momentos, hablemos de cifras frías, en realidad, Pedro Castillo tiene 47 votos. Menos 130, da la cuenta algo de 85, si mal no me equivoco, y no lo podrían vacar, considerando que toda la izquierda vote unida. Sin embargo, el miserable, y lo digo así en voz alta y subrayado, el miserable de Vladimir Cerrón, ampón con sentencia firme, acaba de convocar a un plenario nacional, disque congreso nacional, con todos los dirigentes de Perú Libre, para evaluar el tema precisamente de la vacancia. Y Bellido ha escrito también que el pueblo tiene que vacar a Castillo, lo llama traidor. O sea, esa banda de los dinámicos del centro, esa banda de criminales, disfrazados de políticos, están enloquecidos de ira e impotencia porque Castillo no los dejó delinquir en su gobierno. Entonces, como yo lo adelanté, Daniel, a las pocas semanas de juramentar el presidente de la República, no te olvides que yo dije que Vladimir Cerrón está conspirando contra Castillo. Todo el mundo me miró medio asorado, asombrado, creían que yo estaba loco. Ahora está confirmado Vladimir Cerrón quiere tumbarse a Castillo a como dé lugar y pactar con la derecha para librarse de los temas judiciales, mi estimado Daniel. Sí, sí, vimos esto cuando se abordaron diversos temas, uno de ellos es el tema del pedido de vacancia, e inclusive cómo se comportaron pues la bancada de Cerrón. Don Jaime, también no debe perderse de vista que a ver, algunos los reclamos, por ejemplo, que tiene la ciudadanía alrededor del costo de vida, el incremento de productos de primera necesidad, el tema del gas, etcétera, que existe también un factor en el que ya se ha dicho pero que no hay que dejarlo de ver, o sea, hay un complote económico también, o sea, lamentablemente el país, la política que ha tenido ha dejado la riqueza en monopolios a favor de grandes capitalistas del ultraderecho, o sea, la verdad es que el profesor Castillo está entre la espada y la pared. eso de la crisis económica, esas son pamplinas, Daniel. Las informaciones oficiales, empezando por el Banco Central de Reserva, empezando por la medición de la Cepal, estuvo una autoridad de la Cepal aquí en Lima, empezando por la Secretaría de Estado norteamericano y otras instituciones políticas y económicas financieras serias, indican que Perú ha crecido tres por ciento sobre el nivel prepandemia. Y además, acabo de enviar una información que dice que hemos crecido en más de mil seiscientos millones de dólares en importaciones, Daniel. Mil seiscientos millones de dólares, siendo Corea la principal fuente de envío de mercadería Perú en celulares. O sea, acabo de estar en el centro de Lima esta semana, la semana pasada, y hace un mes he tenido varias gestiones desde el centro de Lima, y Mesa Redonda y Gamarra y todos los centros comerciales revientan de gente, Daniel. Buye de gente. Aquí no hay crisis económica. Los grupos de poder económico lo que están haciendo a través de sus medios es pintarnos la figura como que ya esto se está cayendo y no es así, Daniel. Todo es artificial. Castillo está muy bien manejando las riendas en materia económica, comercial y financiera. Se ha aprobado el presupuesto general de la República con una, por unanimidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Daniel? Definitivamente, ¿no? Sí, lo decía un poco por ejemplo, algunos de los reclamos que tiene la población, por ejemplo, aquí en La Libertad está alrededor del incremento de los insumos agrícolas, ¿no? Que sabemos, pues, están amarañados no necesariamente el reclamo del pueblo va a ser que con una decisión bajen el costo de estos productos, porque lo que está haciendo un poco el gobierno es subvencionar, ¿no? Pero esto es una medida esporal. Sabemos que todas estas riquezas, por decirlo de alguna forma, están en manos de grandes monoporios, ¿no? Entonces, un poco a eso nos referíamos, don Jaime, cuando decíamos que estos señores que monopolicen, monopolican y manejan todo, también crean burbujas para que se cierran sobre cuál es para el amocles, ¿no? Una situación insalvable, supuestamente, en contra del actual presidente de la república. Muy bien, muy bien que hayas mencionado eso, Daniel, porque la última entrevista que tuve con tu programa, con tu sintonizado programa, fue precisamente cuando estábamos comentando sobre un paro de ronderos que estaban reclamando precisamente por el insumo, dentro de los muchos reclamos, era el insumo de los abonos. El presidente de la república, a las pocas horas, Daniel, inauguró un evento de ronderos en Ucayadi, y declaró que existen grupos de poder que están tratando de azuzar y de levantar a las agrupaciones campesinas e indígenas, incluyendo hasta los ronderos. Entonces, la derecha está repartiendo dinero cual Papá Noel a nivel nacional para levantar a sindicatos, agrupaciones, qué sé yo, pero lo cierto es que el gobierno, por ejemplo, en estos momentos, el presidente de la república se está reuniendo con el gremio de arroceros y el gremio de agricultores para ver la solución a estos temas. Dentro de ellos va a estar el abono. O sea, está claro que la ultraderecha no descansa, está trabajando 25 sobre 8, no 24-7, sino 25 sobre 8, no duerme, está buscando cómo desestabilizar y cómo traerse abajo a Castillo. Están desesperados porque ya deben salir las facultades legislativas que ha pedido Castillo al Congreso de la República y ellos están como locos porque les van a poner impuestos que a ellos no les gusta. entonces quieren sacarlo a como dé lugar y están vendiendo hasta las joyas de la abuela para comprarse lo que sea de cierto con tal de tumbarse a Castillo. Así están las cosas. Perfecto. Muy bien, don Jaime, como siempre, muy agradecido por nuevamente ponernos en contexto. En realidad, es lo que ocurre alrededor del gobierno de el doctor Castillo, ¿no? ¿Qué preocupa? Porque recordemos que en realidad el triunfo del actual presidente de la República se dio en base definitivamente al voto rural, al voto de los roneros, ¿no? Unas personas que menos tienen un voto de provincias en realidad. Don Jaime, como siempre, muy agradecido. Muchas gracias a ti y siempre dispuesto pues a conversar contigo, Daniel, y despedirme de tu respetable audiencia allí en Guayantay, Virú. Hasta una próxima oportunidad, mi estimado. Muy bien, gracias.